Bien, están grabando 5, 4, 3, 2 Hola, estoy explorando ¿Tú qué haces? Ok, entonces aquí los quiero conectados, ajá, de acuerdo Y mucho más, te quiero como, con más intención, de acuerdo Y los recuerdo, no pajarguen Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el maestro Oscar Vázquez Dávalos Y este es mi taller de televisión Si tu hijo tiene entre 5 y 9 años de edad Acude del 8 al 11 de agosto De 11 de la mañana a 1 de la tarde A Televisa San Ángel, Puerta 1 Con dos fotografías tamaño postal a color Una de cara y otra de cuerpo completo Junto con una copia del acta de nacimiento Recuerda, no es necesario que el menor acuda ¡Te esperamos! ¡Como la gloria sea infantil! Jorge Bozvous ve! Con 12 de agosto social RECADURA Gracias por ver el video